Yo, yo, cogelo todo, aquí lo hacemos a mi modo Si no va a llegar otro y se lo va a llevar Hablando solo, a veces ya ni lo controlo Empiezo y es el cuento de nunca acabar Vaya cuadro solo queda rezar Mis colegas todos puestos en la puerta del bar Si te andas con tonzadas te la van a liar Te pueden joder la fiesta en un abrir y cerrar Triplas, crecí con Nano, que me vas a contar De la noche de mujeres de callejear Con mi hermano, viendo las horas pasar Hablándome de historias que hacían pensar Ya sabes que lo vengo a sacar, lo llevo dentro Y solo puedes verlo cuando entro El sol deja de ser el centro, si me concentro Me enrollo como un boomer de metro, rollo retro Quítame la vida o dame un amuleto Lo cuidaré muy bien, eso te lo prometo A cambio guarda ni un secreto Con miedo nunca nadie consiguió respeto Así que quieto, no quiero ver ni un movimiento Quiero ver en tu cara ese remordimiento Aquí hacemos la obra desde los cimientos Ladrillo y cemento, ladrillo y cemento No jodas, ¿qué más queréis? Dualshock, motherfucker, es on the lay No jodas, ¿qué más queréis? Dualshock, motherfucker, es on the lay No jodas, ¿qué más queréis? Dualshock, motherfucker, es on the lay No jodas, ¿qué más queréis? Dualshock, motherfucker, es on the lay Como la plata de la esclava que lleva tu name No entran en tu game, van como a los suyos, sabes Ya te lo dije, cada día el rollo feel the pain There is a train, nosotros letras en hangares Con los mismos andares, hablando en clave Educo faladares, te lo comes y qué bien que sabe Bajamos los pulgares porque no nos vale Lo suelto como salen, nos gritan animales Lo traigo calentito, empaño los cristales Me copian logotipos, me sudan genitales Te corto en pedacitos como vegetales Y vas directo a la cazuela de estos dos tagales Hago que separe el tiempo, visito lugares Con la mente en blanco y negro dibujo postales Bombín en portales, temas inmortales Llevamos Zaragoza a tus auriculares Se hincha la rabia en nuestros globos oculares Nos tocan los cojones y se cargan nuestros bares Cabezas de turco en mi ciudad no quedan calles ya Pa' juntarse los colegas a escuchar rap Por más drogas que salgan, no va a ser igual Sin la pieza principal falla el engranaje Sin un lenguaje que cuaje, es todo virtual Enjuague bucal a quien vais a educar salvaje No jodas, que más queréis Dualshock, motherfucker, es on the lay No jodas, que más queréis Dualshock, motherfucker, es on the lay No jodas, que más queréis Dualshock, motherfucker, es on the lay No jodas, que más queréis Dualshock, motherfucker, es on the lay